Estamos hablando de la Olimpiada Internacional de Matemática que se va a hacer del 4 al 16 de julio en Mar del Plata. Es un evento que comienza con un jurado que va a preparar las pruebas y después el día 8 llegan equipos de 100 países del mundo. Cada equipo trae 6 estudiantes y esos estudiantes van a tratar de resolver los 6 problemas, divididos en dos conjuntos en dos días distintos. Pienso que de esta manera promocionamos un modo de hacer matemática y de discutir matemática entre los jóvenes que para los jóvenes que puedan apreciarlo es muy útil y también es muy útil para nuestra sociedad poder detectar a los chicos que son buenos en matemática. Y en esta aventura el ministerio, este ministerio, nos dio, yo no digo una mano, es un empujón. O sea, fue la primera vez que lo vimos al ministro, le contamos esta idea y él dijo esto hay que hacerlo. Y realmente esa palabra del ministro, esto hay que hacerlo, hemos charlado con los compañeros, pero que fue el espaldarazo que nos permitió estar ahora una semana de empezar la Olimpiada con todas las cosas que hacían falta. Espero que salga fantástico porque tenemos unas ganas bárbaras. Me parece que a todos les pasa que lo que más les gusta de las matemáticas es esto, que es las Olimpiadas. Y particularmente a mí, la magia que se encuentra muchas veces cuando uno resuelve un problema o cuando le dicen la solución incluso de un problema, como engranajes que van haciendo algo en el problema y de repente aparece la solución muy interesante. Uno, digamos, nunca estar suficientemente preparado para una competencia como esta. Siempre, digamos, falta entrenar más y siempre quedan problemas que a uno no le salen. Pero bueno, de todas maneras, lo importante creo que es que uno haga el máximo esfuerzo que puede, digamos, pensando en positivo. Esto depende del día y sabemos que igual va a ser muy difícil, vamos a hacer lo mejor que podamos todos, pero la verdad es que cómo nos va a ir, no sabemos. Es que, no sé, los problemas dependen mucho, varían y es como que a un delantero lo manda a desatajar un penal, si se lo patean en el medio y suavecito va a salir todo bien, pero uno nunca sabe.